Tuvimos el gusto de ser invitados a la presentación de la nueva Peugeot Partner por parte de nuestros amigos de Peugeot Boca la cual es la van del año 2019 en Europa como podrán apreciar esta van es muy versátil se adapta a las necesidades de tu trabajo dado que la puedes encontrar en distintas configuraciones según tus necesidades largo, peso y volumen las necesidades de tu trabajo las necesidades de tu trabajo nos gusta que maneja ese nuevo frente corporativo que comparte con sus demás hermanos de la marca le da ese toque de distinción algo tan característico de los vehículos de Peugeot nos gusta mucho el excelente rendimiento de combustible no por ser un vehículo de trabajo debe ser un vehículo gastador con lo cual se vuelve aún más amigable con el medio ambiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en un próximo video tendremos la prueba de esta Peugeot Partner modelo 2020 una excelente opción como vehículo de trabajo cuenta con una amplia capacidad de carga y de volumen con lo cual se adaptará fácilmente a las necesidades de tu empresa o de tu propio negocio síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y recuerden darnos like, comentar y activar la campanita de notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!